Yo no sé cómo... No, Daniela, tu pelo da bronca de lo espectacular que es. La gente en su casa prende la tele y dice ¿Qué hija de puta, Daniela? Se repite por toda la ciudad, ¿qué hija de puta, Daniela? Mi mamá no está de acuerdo. ¿Quiere cortar un poco? No, me dice, te pones el auricular, te pones una vincha. Ah, sí, sí. Porque ahora mi mamá está viendo streaming. Que sea Jorne, que esto es del tipo streaming radio o televisión. No, no, no me beneficia el auricular. ¿Sabés que podés comprarte unos sin ears? Sí. Ah, lo de los sin ears. Sí. No, eso te deja sorda, ¿eh? Ya lo hablamos, esto, pero se repite el conflicto. ¿Lo pongo en la chapita esta, chiqui? Sí, sí, sí. Ah. Cualquiera. ¿Qué vale? Nada. Acá adaptadores hay. ¿Pero cuánto vale? No, pero el in ear se hace a medida de tu oreja. No, bueno, eso es carísimo. Es carísimo. Es un auricular cualquiera, nena. ¿El que viene con el coso? Estamos hablando, empezamos de 30.000 adelante. No es nada 30.000 pesos, ¿eh? No, no, ¿no? Eh, son dos panes y un yogur. Igual lo básico. Son dos días de luz de mi casa. Empecé unas gestiones, en realidad no gestiones, averiguaciones para irme de... Para irme de casa. Para irme de la prepaga esa que yo pagaba porque tenía un trabajo en blanco que ya no tengo más. Lo que valen las prepagas. ¿Cuánto valen? Hoy hablé con Marín, es de esto todo el día. ¿Sabés lo que me pasó a mí? Me atrasé con una vacuna del chiquito. Y la tuve que pagar. Taca, taca. Taca, taca. Y yo no sabía... A mí yo sabía que si... ¿Por qué no te la cubre? Porque si te pasas... Las vacunas de calendario te las cubre. Pero si te pasaste... Cinco días. Cinco días. ¿Por qué puta? Dos horas. ¿Vos no sabés? Sí, dos horas. ¿Cuánto? Más carísimo. Como 100 lucas. Eran tres. ¿Qué? ¿Vos no sabés el escándalo yo? Tenés que ir a la administración que está acá a tres cuadras y preguntar, no sé qué, vamos, preguntamos, no, pero son las del calendario y si te pasás... Con Rafita Upa, todo. Sí, con Rafita Upa. Y yo, como una buena señora, lo único que saben hacer es robar. ¡Ven, ven, ven! ¡Pero nena! ¡Qué buena frase! ¡Sos pública! Para lo único que sirven, dije. Para lo único que sirven es para llorear. Hasta luego. Pero grité, este nivel de voz real, Leandro hizo, y bajó la mirada seguramente, y la gente habrá dicho. ¿Esa es Malena Pichó? Era Malena Pichó. Qué loca de grito. No, porque no había nadie, no había clientes. Era como una tensión de clientes, porque justo era temprano o almuerzo. ¿Vos alquero fue el domingo 8 de la mañana? No, no, fui esta semana, lunes habrá sido para el mediodía. Y me dio una satisfacción decir, solo sirven para llorear. Me dio satisfacción, me hizo bien en el momento, viste, me lo saqué de encima. Está bien, además es verdad. Además es verdad. Además es verdad. Que las preparas son para chorear. Es verdad, lo dijiste en el video, mentira. Todas las averiguaciones que dices me llevan a esa misma conclusión. No sé, contame porque yo tengo el payaso Plim Plim. Ahora, la verdad, no me voy a quejar más. No, no, quedate. Es bárbaro el payaso Plim Plim. Ahora es bárbaro porque no pago un peso. Claro, es bárbaro. Yo que la tengo enfrente, me pasa lo mismo, no te creas. Pasa que también, a ver, como una cosa te dices la otra también. ¿Cómo se conoce la frase? Como te digo una cosa te digo la otra, chiquito. ¿Qué tenés discutir? Con ese espectacular pelo que tenés. Después te pones un buzo a flujo del tipo verde, la bajás. La militancia la continúa solo el chiquito. Las chicas abandonaron. No, yo apoyo en silencio cada tanto opino, pero estoy de acuerdo, porque mirá ahora con un buzo negro, se luce más. ¿Qué mujer? Me confundís, Dani. Me confundís al chiquito, estás jeroso. Estás jeroso el chiquito. No lo caliente, el chiquito se calientó con Malena. Estás jeroso. Bueno, bueno, bueno. Estás jeroso el chiquito porque está como de merca, ¿entendés? Claro. Se pierde de quien es familiar. En su mente siempre es de noche. En su mente siempre es de noche y está de fiesta. Bueno, chicos. Yo me fui a dormir a las ocho y media de la noche. Bien. Como yo. Es como si tuvieses un bebé. Me levanté a las cuatro igual. Es como si tuvieses un bebé, lo mismo. Por la vecina igual. Por la vecina, ¿está ves? ¿Qué pasó? Está pasando. ¿Qué es? ¿Cogiendo? Sí. Ah, no. Es la primera vez que me pasa en tres años, en casi cuatro años. ¿A las cuatro de la mañana estás cogiendo? A las cuatro de la mañana. Y de un mar ruido que te despiertes. Y un ruido que te despierte, no. Qué joder. Los que cogen así con ruido. Es para el show. Es para el show. No. Hay gente que sale hace poco y coge así. No, es para el show. Es para impresionar la primera vez. No, bueno. Al principio es todo como una película porno. Después las cosas se van. Van entrando. ¿Qué más? Hoy es utilería. Otra vez te de nada. Sí, continuemos. Perdón. Entonces, me he levantado a las cuatro de la mañana con unos gritos. ¿Gritos? Sí, vos. No, no, no. Es una porno directamente. No, no, no. Ay, qué bronca. Una bronca, porque no me tanta bronca porque me acosté a las ocho y porque me levantaba media hora más tarde, o sea, no era de tanto. Claro. Pero uno que estaba ahí explotado de bronca, imagino. Pero a las cuatro o cuatro y media hace diferencia si estás durmiendo. No, a las cuatro, a las cuatro. Pero lo gracioso es que yo me fui 5.20 de mi casa y a las 5.20 seguía. Ah, salen hace poco. Y es la vecina nueva. Sí, tiene un novio nuevo. Años, aproximadamente. No la vi la cara todavía. La grababa el grupo, pero no... Muy chismosas nosotras. Ay, quiero saber todo de esa vecina. Chisme de gente que no conocemos, amo. Pero además que hace estas cosas a las cuatro de la mañana. ¿Cuatro de la mañana? No trabaja, no trabaja. Clave le da, ¿eh? Clave le da, porque si ahora te dice tiene 45, ¿hizo esto? Si tiene 23, bueno, si tiene 23 es inesperable. Es inesperable. Si tiene 23 es inesperable porque esta chica puede chingar los sábados, los domingos, no el día de semana. Si tiene 4 a 5, héroe de la nación. Héroe de la nación. O más. O más, también. A partir de 4 a 5 es héroe de la nación. Sí. Desde el piso arriba, encima. Ni siquiera del costado. ¿Solo se escuchaba a ella o a la otra persona? No, solo a ella. No, joder, por ahí estaba sola, ¿eh? Primero me molestó, después me dio curiosidad. Claro. ¿Te calentaste, chiqui? No, no me calenté. ¿Qué no? No, en mi día sí, me dio. De poder coger a las 4 de la mañana, sí. Es que es un horario. Hay gente que vive todavía, ¿eh? Hay gente que todavía está viva, ¿eh? Cuidado. Que vivas. Sí, 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 sí. Buah. Che, ayer parece que casi se cae la libertad avanza, ¿eh? Estamos ahí cerca, ¿eh? ¿Qué sabemos? ¿Hoy pasó algo nuevo con Caputito? Lo han licenciado. Seguimos en esa instancia. Se fue a esquiar. Se fue a esquiar, ¿podés creer? Lo enfriaron. Cuac. Se fue a esquiar, dale. Quizás todo era que él quería una semana de vacaciones y nos estamos comiendo. Una curva, sí. Un pescado podrido. ¿En este momento qué? No, para mí no, ¿eh? Siempre hacen ellos como, no, es una cosita personal. Y no, están echando gente constantemente. Y el audio de La Loca está, y lo digo con todas las letras. O sea, gritando con Martín Menem. Le hizo una denuncia de violencia de género. ¿A quién? ¿A AMM? No, a otro de ellos. Pero bueno, ahora ellos están con ese tema también. Por eso ayer cuando hablamos al aire o fuera del aire. Cuando Cecilia Moro le dice, vengan, chicas, vengan, vengan. Ah, fuera del aire. Yo celebro. Vos, Dani, sos tan peronista que es impresionante, Dani. Yo no conozco a nadie más peronista que vos. Pero ustedes progres de mierda, chetas del orto. Chiquito viene muy baboso desde el otro streaming en el que trabaja. Claro, porque allá está hot la discosa porque sos gente joven. Claro, venís con esa narrativa. Salvo, mierda. Yo vengo baboso, como dice. Claro, salvo Miguel Granado, que es un señor de familia. No, acá calentura, rebotín, no, eh. Pero hoy queda caliente de allá y viene. No, no, no. No pasa mucho tiempo en el medio. Allá hay gente joven que, ¿sabés qué hace, Vanessa? ¿Qué? Va con mucho agua fría. ¿Qué hacen, por ejemplo, allá? Van con unos buenos scottings. Como la otra voto que viene acá toda, vienen todas desnudas de allá. Claro. De Olga, que están todos desnudos en Olga. Creo que lo mejor para el outfit fluo es el fuego. Mucho fuego. ¿Qué significa? No sé. Que queme la papa, hijo. ¡Ah! Muy bien. Muy bien. Lo he entendido. No va a ser posible, eh. ¿Y nadie va a decir algo del pelo de Chiqui? Alto corte, Chiqui. El Chiqui tiene el corte clásico siempre, ¿eh? Siempre. El corte de Diego. Yo me estaba por cortar este fin de día, pero medio fega. Pero él de buen pelo, ¿eh? El Chiqui no se queda pelado, me parece, ¿eh? No. El Chiqui Zaffaroni, ¿eh? Qué suena. Qué cabellera, ¿eh? Yo tuve una vecina tres años que cogía mañana, tarde y noche, Chiquito. Ay, qué pesado. ¿Sabés la denuncia que la metí? ¡No! Después se me fui del edificio. Es una satisfacción muy grande. ¡Denunciala, denunciala! ¡Qué artiva! ¿Con denunciar? ¿Ganás algo? Sí, que paren. Que paren. Nadie para de coger. No, yo quiero algo que le duela. No sé. Un golpe económico de última. Ya está. Vive en este país. Rampéle la puerta, Chiqui. Con dibujar en la puerta. Rallarle la puerta. ¿Qué? Como tu vecina, Dani, que te quería mucho. Mi vecina que me dejó una bolsa de basura en la puerta. Sí, sí. Mensaje mafioso. Sí, mafioso feo. Me enteré por una vecina con la que sigo charlando de mi edificio anterior. ¿Qué pasó? ¿Qué hace ahora? Sigue charlando con las vecinas del edificio. Ah, no. El pez. No, no. Eso yo lo puedo creer. Solo con una. Beli. Le mando un besito. Ahora está molestando a la piba que vive donde yo vivía antes. Ah, es con el departamento por ahí. No es con la persona que está. Entonces le molesta que alguien viva ahí. Sí. ¿Y qué hace? Contá. Toda la misma rosca, ella muy va a su patrulla. Le molesta lo mismo, que la piba tire la basura en el coso de la basura. La misma, todo igual. La misma línea. ¿Y será que porque está cerca de su puerta el coso de la basura? No, es lejos, todo es lejos. Porque está aburrida y loca. En el hueco de la escalera. Qué lindo título, aburrida y loca. Aburrida y loca. Ah, cómo estás, aburrida y loca. El nombre del programa es aburrida y loca. Por favor. Porque además es peligrosísimo, nada más peligroso que una loca aburrida. En cualquier momento arranca a joder las pelotas. Sí. Te revolía el ojo a ver qué va a hacer. Sí. Y si te cruzas en el camino. Sí. Te busca en Instagram, estoy aburrida, a ver esta hija de puta como le voy a cagar la vida. Bien, perfecto. Qué miedo. La vecina de Danila. Pasa que también. Es que te conocemos nosotros también, pero no importa. Yo me... Callate, aburrida y loca. Están, eh. Sí. Qué se hace con el vecino o vecina que te deja la caca del perro con una bolsita en el tacho de basura en la calle o en la puerta y se va. Ah, bueno, el tacho de basura... Eso está bien en la calle. Es la misma línea que mi ex vecina, el chiquito de este. Porque qué quieren que pase con esa caca. No, pero se tira... Yo tiro los pañales en el... ¿En la calle? En la calle. En el de la calle. En la vereda. En el grandote. En el grandote, adentro de una bolsita igual, eh. Claro. No, ¿y qué lo va a tirar suelto? No, está bien. Suelto es un desastre. Hay gente que lo hace. No hace billeta y... Sí. Yo lo pongo adentro de una bolsita, pero no lo puedo tener adentro de la casa. Es... Es... Nauseabundo. Nauseabundo nuclear. ¿No está funcionando el regalo que te hemos hecho hace un año? Funciona para los pañales con pis. Funciona. Es muy bueno. Claro, porque los pañales con pis también dan olor, eh. Para el pañal con pis sirve. Y es la más grande de Rafi, claro. Claro. Ya. Esa es la caca de una tirada asada. Hoy dijo banana. Pero lo dijo una sola vez y nunca más. No le pidas más. Imposible. ¿Nunca más? No. ¿Qué pasa? No, che. ¿Cómo van a denunciar vecinos por qué cogen? ¿Una vez que se encuentra un boludo decente en Tinder? Sí. Yo, yo, yo no lo haría. Pero nunca me pasó igual el conflicto. Hay que ver, chiquis, si esto arranca una vez, dos, tres veces por semana. No, no, en el grupo hace poco, así que veremos. Ah, por eso se mudó hace poco, decís. Sí, sí, sí. Hay mucha rotation ahora. ¿De agente? De gente que se muda todo el tiempo. Ay, Danila, qué angustia. Y porque sí, porque no podés pagar el alquiler y la gente se muda, se muda, se muda. El otro día quien me contaba esto. Un amigo de mi hermana que tiene un coso de flete. Ah, Danila, qué buen elemento. Hay que ser fletero. El índice, el índice del fletero. Que tiene más laburo que nunca. Porque aparte cuando haces una mudanza, un poco charlas. Vos, Danila, la verdad que si vos te pones... Si el índice es Danila, se charla a todos lados. No, yo estoy de mal humor cuando vos las mudanzas me van a llorar del cansancio. Bueno, el fletero es como más de mi club y charla con la gente a la que muda. Y le cuenta a la gente, no, me estoy yendo porque me quieren cobrar. Tanto. Y mucho, no hay mudanza, digamos, de floresta recoleta. Más al revés. Claro, 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 claro. La gente se está alejando de la capital. Está yendo de cava. Bueno, al final terminan siendo todas locas con un palo. Sí. Sí. Bueno. Efectivamente. Locas con un palo. Bueno, ¿qué más? Quiero oyentes, ¿eh? Sí, chicos. Hablando de pelo. ¿Por qué no me peinas para adentro, chiqui? Qué suica. Yo soy de cuadro y suicaísimo. Yo no puedo así. No me parece esta línea. No, es de Lano estaba hablando el tipo. Sí, sí. De Lano y los voces. Sí, sí. Es duro de ver, de pensarlo. Bueno, chicos. Escina de mierda es la mía que se pone a fumar puchito en la puerta de la casa porque no quiere olor a cigarro adentro y me tira todas las colillas en mi puta vereda. No, la puta vereda. No, colillas en la vereda, no, no, no. O gente que fuma en el balcón y pan. Qué vecino me deja. A ver. Chicas, hablando de vecinos, yo tengo uno que espía por la puerta. Por abajo de la puerta, muy cerca acá de la radio, Mahuaca y Billinghurst. Y Calmagro es un point difícil. Es un casting de freaks. O sea, vos te parás en una esquina y es directamente... Pero no estoy bien, Júpiter. Todo es el gran terrestre. 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 El que espira por la puerta me gusta porque está tirado en el piso. Sí, sí. Qué mierda. Es full, es full. Ay, me encanta. Chicos, más cosas de mierda de sus vecinos, por favor. Esto es bárbaro. Che, dejen coger a la gente tranquila. Ayer Rafi se metió en la casa de una vecina. ¿Cuál? ¿Pero qué es? ¿En la casa de la vereda? Pero vamos a trabajar ahí a donde la hacen trabajar ustedes, en el supermarket. Un saludo a todos, a Estela, al almacén de Estela, que es el club social del nene. Y se metió en la casa de... ¿De una señora? De una señora. Y la tuve que ir a buscar. La señora chocha, igual. La señora abrió la puerta, le dijo, vení, vení. Y yo, no, 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 la vecina que no... Me quedó la hoja de la canita. Claro, ven, niñito. Me dio eso. Se entra aquí. Le dio una manzana. Y después habló el niño, ¿eh? Sí. Banana. Pero no tengo vecinos locos, por suerte. Yo tengo unos... Yo se me escapó la tristana a lo de la vecina. Y me parece que no la quieren. No, le da miedo que le den veneno. El gato ajeno es una cosa espantosa, ¿eh? Sí. Bueno, lo veo en su mirada, Malenita. Sí, tu gato lo querés mucho. Pero el gato ajeno es como una rata. Es rarísimo el efecto. Sí. Ah, y este gato no es mío. Ay, qué asco. No, pensé que está sucio o algo, que tiene piojo. Es que no es así. Pero hoy se me escapó por un... ¿Por qué se la dejo en el pasillo? Está aburrida. La dejo que camine. Se metió. Y no me dijeron, pasá, agárrala. Y yo vení, vení la gata. No voy a ir. Bueno, bueno, cerraron la puerta, después cuando me vaya te la llevo. Y yo, ah, qué gata. Pero eso no es que no. Eso no. ¿Qué, se la quedaron? No, era amigo que hicha pelotas, que siempre está la gata acá adentro. Se la quedaron un rato y después yo, bueno, Tristana, venga, venga. Y la abrieron la puerta y se vino. Qué raro. Pero sin gusto, ¿eh? Pero raro porque no es una gata tan grande. Se la pueden agarrar y... Le tienen miedo. La envenenar. La van a envenenar. No, yo ya no, porque ya vino y no. Yo me fijé que esto está envenenado. En el edificio que vivía antes había un hijo de puta que hacía cagar al perro en la terraza y tiraba la mierda para abajo. Y había vientos y te metía por la ventana. ¡No! La gente era totalmente psiquiátrica. Vivir en planta baja es horrible. Porque mucha gente mala te tira de todo, de todo. Claro. La creatividad para la maldad también, ¿eh? Porque realmente... Claro, esos plantajas que tienen el patio que todo el edificio mira. Sí. Y el resto del edificio no tiene un carajo y ese hijo de puta tiene patio. Y le decían lo peor. Yo tengo una vecina que no le pone las vacunas al hijo y encima lo deja con la puerta abierta y sea a cualquier lado. Yo le puse la vacuna al nene. Puse la vacuna al nene. Le puse la vacuna al nene. Sos antivacuna, male. Pero igual no muerden los chiquitos. No, mi hijo muerde muchísimo, ya te lo digo. Sí. Lo que muerde. Va a ser pastelero. ¿Qué significa? Ine, ¿tu hijo mordía o no? ¿Sí? Ah, muerde en todo, ¿lo ves? ¿Cómo muerde? ¿Cómo muerde? ¿No es porque le pica cuando le salen los chiquitos? Puede ser eso. También le da como una excitación. Y hace... Pero yo grito en serio. Hoy me hizo una tipo como un falso, ¿no? Un falso... ¿Berrinche? ¿Falsa victimilla? Y dije, esto se pudrió. Exacto. Ya, 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 ya. Así me hizo. Me hizo... ¿Cómo qué pasó? ¿Cómo un falso puchero? Me hizo un puchero así y de repente... Se pudrió... Se pudrió todo. Se pudrió todo. Se hizo como un chiste. Se hizo un chiste. Tu primer gag. No, hizo o... ¿Chiste o manipulación? Bueno. Ya lo sabremos en 25 años. Es lo mismo. Vito también hace. Vito ya hace chistes. Fuerte. En la colilla del pucho. La colilla del pucho, un pañal cagado. En la colilla del pucho. En el inodoro no, ¿eh? No, en el inodoro no. ¿Qué dijo? No tiren puchos al inodoro porque vuelve. ¿Quién es el hijo de puta que hace eso? ¿Cómo vuelve? Yo tengo amigos que dicen, lo tiro en el inodoro porque no te queda dolor en la casa. No, se tapa. Vuelve. 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 Después va tu tía a hacer el piz y yo parece el pucho... Mar, ¿tú vos fumas pucho? Un poquito. Tirás en el inodoro? Nunca jamás. No, no, Marce. A nivel de chisme igual 10 puntos porque tenía una audición increíble. ¿De qué? Yo vivo en un edificio donde el patio ínfimo da a todas las ventanas del departamento. Entonces escuchas cosas maravillosas como el vecino escuchando porno. No, todo lo que da. No me gusta. No me gusta. A mí tampoco eso. Eso me pasa a mí también. No me gusta escuchar lo de los otros. Me invaden. La gente escucha la tele muy fuerte. Ah, Daniela. Escucha la tele y la gente mira la tele. Sí, claro. Confirmo que el pelo suelto calienta, ¿eh? Ah, y el Vanecito. ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Qué dijo? Hoy tenemos dos. Dale, a ver. Confirmo que el pelo suelto calienta, ¿eh? Estoy llamando este mensaje, el mismo mensaje del otro día. Todas tenemos el pelo suelto hoy. Sí. Chicas, el programa de hoy explotan, 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 explotan. Como no hubo Escuela de Mostras va a haber hoy. ¿Vanesa, es verdad? Sí, Escuela de Mostras. Está confirmado. Confirmadísimo, estudiadísimo. Preparadísima. Qué raro. Bueno, ya venimos. No se vayan. Esto es Furia, bebé, ¿eh? Ya venimos. Oh, baby, she's hot, 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 property My baby's hot, 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 property I couldn't tell you why You couldn't get the answers What I know is this Baby, she's a dancer Did you ever cross that line She can be deadly, very dangerous My baby's hot, 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 property My baby's hot, 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 property That girl is hot, 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 property She keeps me on top Good to me My baby's hot, 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 property Some girls, they think they might get a leg over her But she's, ooh, got so much spin Don't ever ditch it Cause a pack of pieces is fully greased Don't you dare She's my lifeblood Nightmare's Can I get a tight start? I'm 45 What you want? You better handle her With kid gloves Handle her With kid gloves She's hot property That girl is hot, 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 hot property I like her a lot The world can see My baby's hot, 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 hot property I'm not obligated to remind you that I'm a commander of this operation You always have to be aproached to my rules In the same case, I'm an employer of the universe I love myself a little piece of hot, hot, hot property Hot, hot, hot property Hot, 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 hot Hot, hot, hot Hot, hot, hot Hot, 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 hot Hot, 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 hot Hot, 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 hot Hot, 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 hot ¡Suscríbete al canal! 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 las cosas que importan, aunque las decimos un poco raro. Son las cuatro y va a empezar. Eche, che, che, che. Esto se viene en Televisión Registrada en el 2000. Recordame Televisión Registrada. ¿Qué edad me suena? Ya no la he morgado. Eso que hemos dado un llamar. Televisión Registrada. Teberre. Total. Viene de ahí, teberre. Claro. Impresionante. Yo me estaba acordando de Perdón a Nuestros Pecados. Qué buen programa. Era que mostraban bloopers de las telenovelas argentinas. Portal y Mariana Fabián. Portal era... Primero Federica Pais. Y después Mariana Fabián. Y vos no habías nacido, chiquita, no sabías que bueno ese programa. No existía YouTube. La única manera de ver bloopers era ahí. Y me acuerdo uno... Hermoso favorito. Me acuerdo mucho uno de Montaña Rusa que estaba Betina O'Connell, que se llamaba Paula, pero se había quedado con la cadenita que decía B. Puerta. Y le señalaban, le hacían un zoom en la cadenita. Qué divertido. Ay, qué buen programa. La puta que me parió. Porque había novelas. Porque ahora no pueden hacer ni uno. No son los bloopers que... No, y ahora las cosas están... Mirá, ahora está todo en internet. Claro. Las perlitas de Susana. Ay, qué placer. Los viernes eran las perlitas. Porque acá en la cámara nunca se apaga. Ay, qué placer. Estamos en el aire. Es, 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 es. Oh. Las perlitas ahora son las cartas de los primos. Sí. Esos son pequeños pedacitos de caca. A través de un decreto del gobierno... Uy. Se me destrabó el oído. A mí también. A mí también. No, a mí también. Hizo algo. Chiquita la maldad. Nos projeren por ensordecer. No, hizo algo que estaba mal. A través de un decreto, el gobierno de mi ley derogó los decretos. Sí. Un decreto para derogar decretos amo. 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 Que obligaban al Estado a no amo nada. A contratar los servicios del Banco Nación, Nación Seguros, YPF y Aerolíneas Argentinas. De este modo, no será obligatorio que el salario de los empleados públicos se cobre a través de Banco Nación. Ni que tampoco adquieran combustible en YPF. Ni que los viajes oficiales de funcionarios sean en aviones de Aerolíneas Argentinas. Ah, que todos los amigos se ocupen de eso. No Aerolíneas Argentinas. El avión del amigo. Claro. La cobranza del amigo. Claro. El Mercado Libre para cobrar. Claro. La Ciencia Universal por Hijo. No entendía bien qué querían. Buah, eso. Eso. Decreto de los decretos. Bárbaro. Chico. Dale. Partidicia Bullrich apuntó contra los legisladores del PRO. Se bajó del PRO, ¿vieron? Que apoyaron el rechazo de los fondos reservados para la SIDE. Claro, es lo de ella. Es lo de ella. Ella. Es lo de ella. Es lo. Son sus bolsillines. Siempre me olvido el nombre de ella. ¿Cómo se llamaba? Serrano. Ah, el nombre de guerra de ella. Sí. El de Montonera. Sí. Ay, la puta. Mariela. Serrano el apellido. El apellido falso. No, pero la payasada es esto que... Espía de esta mujer. Que se... Ay, este es mi límite. Le sacaron plata de la SIDE. Me voy. Adiós. No, porque además, encima pone... Era para cuidar a los argentinos. Sí, claro. Los disputaron que votaron junto al kirchnerismo su rechazo. Eligieron ponerse al lado de las mafias, los narcos y el terrorismo. Eso sabes por qué es, ¿no? Porque jodieron con lo de Hamas. Entonces ahora ella les dijo, bueno, si viene un atentado, se hacen cargo ustedes. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Se hace cargo Milay, porque Milay fue el que metió la manito ahí y empezó a opinar de todos. Pero de algún modo... Cuando nunca lo habíamos hecho antes. Da una voltereta en el aire para decir que si viene un atentado a una institución judía, va a ser culpa del kirchnerismo. Sí, sí. Siempre. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, el ANMAT ordenó que la crema de hipogloss... Ah, esto es tremendo. Vas a ser de venta libre. O sea, que ya no tenga el descuento de las obras sociales y las prepagas. Tenía cobertura total para bebés de hasta tres años. Es muy importante el hipogloss, ¿eh? No se crean, no explican. No se crean esto, vieja. Y porque el bebé se paspa mucho el ojet. Y le duele mucho. Y molesta mucho el culo paspado. O sea, realmente es importante la crema. Es una cadena y llora mucho y las madres también sufren mucho. Y sufre un bebé, sufre una. Sí. Así que no es ninguna pavada esta estupidez de bueno. Pura maldad, ¿no? Sí. Tenía cobertura total para bebés de hasta tres años. Como parte del plan Mil Días en el marco del programa Materno Infantil. Así que ahora lo tenés que pagar. Pero un montón de medicamentos ahora son venta libre. Y lo venden como una cosa de... Mirá que libre. Sí. Pelota. Qué harta, la libertad. Tiene la pelota. Por favor, con la libertad. Acá tengo otra cosa que no es carta de los primos, sino cosas muy interesantes de payares. Yo tengo la... Bueno, que charlábamos al principio, pero ahora con el nombre del tipo. La diputada de la Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, denunció por violencia de género a su compañero de bloque, Nicolás Mayoraz. Esto fue de todo lo de ayer. Que se agarraron... El griterío. El griterío. Qué pena que no estuvimos ahí. Porque debatió barbaro. Justo justo que no estuvimos. Justo que no fuimos. La discusión que devino en denuncia fue durante la reunión de bloque. Se inició cuando Mayoraz, Beltrán Benedit... Beltrán Benedit es el de la rosca de los genocidas. Y el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni, le reprocharon a Arrieta haber dado cuórum en la sesión. Bueno, básicamente que dijo Martín Menem, rosqueó la visita a los represores. Luego intervino el personal de seguridad del Congreso. Y Arrieta se dirigió a la oficina de género de la Corte Suprema para presentar una denuncia contra mayoras y otros compañeros. Igual creo que ya sucedió que la oficina de violencia de género de la Corte dijo Acá no hay violencia de género, te mando un saludo. Medio que ya le mandaron un besito. Sí, hay un audio que se filtró que está ella gritando, desquiciada, con que la amenazan de muerte, con que no da más. Pero a un nivel de grito... Yo le creo, ¿eh? Yo le creo, pero también creo que ella no está preparada para el puesto en el que está sentada. Y entonces la crisis de nervios, tanto de ella como de Peto Velo... Porque yo también me pongo a llorar. Si me amenazan de muerte. Claro, claro. Si me amenazan de muerte o si... Pero está con una gente también, qué bueno. O si tengo que entregar comida y no me dejan hacerlo y termina todo lleno de caca de gatos. Y la nación me odia. Yo también me pongo a llorar como Peto Velo en esa instancia. Y vieron que no era. No era tan fácil. O sea, eres diputado. Claro. Tienen como una cosa de maldad adentro que bueno. Yo tengo Macri a fondo contra el gobierno de Milaya. Acá ya se pudrió todo. Dijo, hace ocho meses que nos vienen boludeando. Está muy enojado Macri porque Macri también es lo de él, lo de la SIDE. Es lo suyo. Y acordate del barco. Claro. A mí me pone contenta que aparece otra mafia a enfrentar la de Macri. Es bárbaro. En ese sentido decís, bueno, la verdad que una mafia nueva que viene un poquito a renovar la onda acá no viene mal. Sí, sí. A ver qué pasa. Y bueno, que se la den, qué sé yo. Bueno, básicamente eso. El expresidente se expresó furioso contra el oficialismo tras el rechazo del PRO al DNU que le asignaba los 100.000 palos de pesos a la SIDE. Bueno, chiquis. ¿Qué va a pasar con esa plata que ya se gastaron? No, ya se gastó. No, la van a tener que devolver, ¿eh? Disney acepta que una demanda por homicidio imprudente en Florida se resuelva en los tribunales. La demanda fue presentada por Jeffrey Piccolo, cuya esposa, Canoco Purchison, murió. ¿Cómo se llama ella? Murió de anafilaxia, ¿no es lo que hablábamos nosotros el otro día de las alergias? Ah, sí. Por una reacción alérgica en un restaurante. Y por eso te la dan a vos. De Disney. De Disney Springs, Orlando. ¿Comió algo en Disney y le agarró una anafilaxia? Sí. Piccolo aleja que el restaurante de... Le aseguró que el pedido de su esposa no contenía alérgenos. Y contenía, ¿eh? Chicos, yo hasta acá con esta noticia. No, 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 no tenés a la flexión. Ayer me pasó, ¿ya les dije esto? Oh, qué cagada. A ver. Que ayer me vi unas manchas. No, lo dijiste. Y le dije a Pablo, no te asustes. Pablo, harto. Le dije, no te asustes. ¿Qué pasa ahora? Por favor, te pido. Pablo, por favor, separate, hermano. Separate, hermano. Si te das ayuda, blinquea dos veces. Empezamos a decirte, separate vos y ahora le decimos a Pablo. Ahora estamos con Pablo. No te asustes, fue muy bien. Le digo, no te asustes, pero me parece que tengo lo del mono. Daniela, la cachetada que te doy si vos venís acá con lo del mono, no te la olvidás en tu vida, Daniela. Porque se lo va a agarrar. Se lo va a agarrar, porque se agarra todo. No digas que sí, estás de puta. ¿Por favor, Daniela? Peca de vieja. Peca de vieja. O sea, son rosas. Es chiquita, no sé. Ah, ¿ya las tenés? Es bebé. Tengo una acá. Ay, no, qué fuerte es esto. Yo no. Buah. Peca de vieja. Peca de vieja. Peca de vieja. Peca de vieja. Lo captaron justo. Un fotógrafo logró capturar el momento preciso de una nutria comiendo felizmente a un cangrejo de Chiloé. Hay una foto. Yo no entiendo qué es esta noticia. Ah, pero mirá que es simpático. Es simpático. Más o menos. No estoy, no. Bueno, la noticia, ¿qué significa? Bueno. Nos ponen acá cualquier cosa, las viejas. Perfecto, chicos. Acá, bueno, sí, un mono. Estuvo andando en monopatín y tocaba la samba y también estaba tocando, cantando los números del bingo. Es lindo el bicho. Es lindo el bicho. No, la tía mía tenía una nutria, un miedo en el fondo de la casa. No, es mala la nutria. Qué miedo. Es mala, tiene muchas uñas. Nos daba terror. Y sí. En la nus oeste la nutria. A mí me encanta. Esto es early 90s que la gente tenía todo tipo de monos. Juegos, un tucán. Sí. Era hermosa esa época. Una llama y una nutria. Claro, no te digo en el fondo. Una llama y una nutria en la nus. Pero como acá, ¿entendés? Como ahí atrás. Y tenía una guita la nutria, pobre. Sí, como una pelopincho. Una pelopincho tenía. No hay nada de autonave, chicos. Muy bien. A ver, ¿qué más? Mi programa favorito. Socios. Sí. Pésimo, pésimo programa. Rodrigo Luciche de Jean Pallard. Luciche dice todes, todos los días. Es mucho ya. Es un montón, ¿eh? Es un montón ya. Este programa bancada a Socios. Ahora sí. Vos tenés la remera de lo que es de anorexia. ¿De qué? De Disney. Che, vintage esto. Original. Sí, muy bien. Chicos, esto en Amazon. 10.000 dólares. Continuemos. Bueno, todos enojados. A mí me divierte mucho lo de Martín Fierro. Qué suerte que ahora se viene otro. Viste que cada dos meses hay uno nuevo. Es bárbaro. Digital, de la moda, del común. Ya lo dijimos acá mucho. Recuerden, Martín Fierro es Ventura con Tartu en la cocina. Sí, en medias. Haciendo, viste, unas votaciones. O sea que, la verdad que ya a mí que me den un premio que también se lo dieron al Gordo Dan, me hizo deshacerlo. Igual nadie me iba a dar nada, pero quiero decir. Pero se le dan un premio al Gordo Dan, chico. Me parece que se come bien, ¿eh? Mi prima estuvo, mi prima es una super influencer de las redes. No, ya, ¿te quiere decir tu prima? Pulicocina, arroba Pulicocina. Tiene arriba de un palo de seguidores. ¿En serio? Sí. No, la cantidad, la prima de la tira. No termina, no termina más. Tengo muchas primas. Ay, qué impresionante. Para mí no es su prima, es la prima de Pabli. No, es mía. Es mía, es mía. Se ve en Navidad. Ah, no, no es Navidad. Nos vemos en Yom Kippur y Rayoyaná. Es del lado judío. Bueno, y me contó. Me contó que comió bárbaro, ¿eh? Ah, qué bien, Danita. Se sentó con Connie Ballarini y se cagó de risa, me dijo. Muy bien. Connie estaba muy contenta. Qué chica feliz. Sí. Qué chica feliz. Qué buena energía tiene ella. Súper orgánica. Qué buena energía que tiene más energía generosa. Bueno, estas personas payales, muy críticos con Aptra por los nominados a los Martín Fierro. Siempre pasa lo mismo. Ponen los nominados, la gente se enoja. Perfecto. En principio yo, esto a título personal, se jactaba Aventura hace un rato cuando renunció las nominaciones en el programa de Vero Lozano, que se entregan 500 Martín Fierro por año. Eso es lo peor que para mí le pasa al Martín Fierro porque ha hecho que pierda prestigio. Bueno, si vos entregás 40 por año. Tienes razón. Esto sí, esto sí. Tienes razón. Hay mucha oferta. Hay mucha oferta, chicos. Quiero decir, hoy por hoy vamos a ser Martín Fierro de bares. O sea, quiero decir, pierde el hecho de que lo multipliquen por cualquier cosa. Tienes razón. Tienes razón porque la oferta, si vos tenés en cada esquina de la ciudad hay un Martín Fierro, ya la verdad es que nadie, no dan ganas de tener. Pero además antes lo tenías, se lo daban al especial de Nacha Guevara cuando actuaba en no sé qué y ahora el payaso Plim Plonch baja el precio. Necesitamos un nuevo premio de la televisión argentina o de los medios o de las internets. Más prestigioso. Pasa que los streamings están dando premios para sí mismos. No, no, bueno, eso es una cosa, un juego que hicieron los de Olga, pero un premio, algo que vuelva a importar. No hay nada. Algo que vuelva a importar. El Martín Fierro. ¿Cuál? Ah, el premio es Clarín, ¿remember? Pero era Clarín también. Ya se llama Clarín. Te consulto, Male. ¿Qué es lo que haría? Te consulto. A ver. No, no, a cualquiera. Pero ¿qué es lo que haría que le dé importancia a un premio? ¿Alguien de afuera? ¿Es un poco cipallo también? No, que entregues a contenido de calidad real, no signado por el rating o darle un poco de prestigio. Los sobres. Pasa que la tele está muerta. Pasa que no me gusta que digas eso. No me gusta que digas eso. A mí tampoco, pero la realidad supera todo. A mí, devuelve el ipino, güenten. Pasa que no hay manera de que alguien pueda romper la grieta con eso. El premio a Clarín no nos va a dar a nosotras. El Martín Fierro tampoco, es todo de ellos. Y si hacemos uno nuestro, nadie le va a dar nada a Pagni. Yo le voy a dar a Pagni. Yo le voy a dar a Pagni. Murra le voy a dar. Chicos, por favor, somos gente grande. Un beso a Carlos Pagni. ¿Cómo lo banca la Pagni acá? Yo no. Yo no, eh. Nadie tiene, a nadie le brilla tanto la cabeza como a Pagni. Callate, vamos a parecer muertas en una santa. Yo no, eh. Dale. Callate, rescataron a un mono que estaba en... Otra noticia de la vida. Lo que dije yo, un mono andando en bicicleta. ¿Qué es esta gente? Nos tuvo en el pelo. La gente de Animal Planet. ¿Qué manejan ustedes? Animal Planet que nos ponen. No, porque además yo dije que esto pasaba en Early 90s, pero Matadero sigue viviendo en Early 90s. Acá nomás, en Bergen Norte, en Sol y Deporte. Rescataron a un mono que estaba en cautiverio en Mataderos. ¿Cómo jode con los monos? ¿Se acuerdan que hace poco había otro monito que estaba encerrado? Esto me des... Gracias a un llamado 911, Charlie, un mono de la especie Kai, fue rescatado de una vivienda en el barrio de Mataderos, donde estaba en cautiverio. Durante un allanamiento por amenazas, los agentes descubrieron al animal que ahora está bajo evaluación en el ecoparrio. No es el mono, esto es Pagni. No confundan. No es el mono. No confundan. No confundan. Yo le voy a dar a Pagni. Tiene mucho más pelo el mono, ¿eh? A partir de la fiscalía, Charlie fue declarado sujeto de derechos por la jueza Natalia Molina. Un dicho de derecho. Por ahí lo llevan a su hábitat natural. Es el tercer caso de ejemplares de estas mismas características que fue recuperado por la unidad fiscal especializada en materia ambiental. Buscan monos, muy bien. Luego de los casos de Coco y Lulo. Coco daba una pena. No, estaba todo atrofiado. Estaba una pena atrofiando mi ángel. La gente, ¿sabés qué es? Chicos, qué maldad. La gente es mala, ¿no? Un poco no tuviste mono porque tenías ganas. Tuviste así. Suerte que tuviste un bebé. No, a mí me gustan mucho los monos porque yo jamás hubiese tenido un mono. No, en tu casa es un loco. Yo no sé. Yo estaba fascinada con los monos y me di cuenta que lo que quería era un bebé. Claro. Ahí dije, pará, esto que está pasando con los monos me parece que es un bebé. Era un bebito, no era un bobo. Yo tengo muchas ganas de adoptar a un perrito también. Y en tu caso es medio... Claro, yo hasta aquí me detengo hoy con el plato. Claro. Muy bien. Muy bien. Bueno, nada, no hay monos. Nada, nada. No tengan monos. No tengan monos, por favor. Che, ¿tenés fotos del mono? No, no, pensé que sí, pero quizás tengo una foto de otra cosa que ahora les cuento. Che, Bake Off, ¿eh? Confirmó a Wanda Nara como conductor y también a los participantes. No me interesa nada el concepto de Bake Off. Nada. Nada me importa menos que... Pero te digo quiénes van. O sea, Chef, Bake Off, todo me torra. Lo de comida, ¿no? Mirá que... Pasa platos, pasa platos. ¿Qué es eso? No, uno de... ¿Y otro? Una versión más económica. Ay, me torran. Me acuerdo cuando estaba embarazada que me daba un hambre con una bronca, quería matar. Y ahora, que también sigo con hambre, pero igual me torra. Yo no entiendo, vos no consumís eso. Yo no consumo nada, lo de cocinar no me interesa. Pero... No está bien igual, porque tienes mucha comida. Esto no nos gustó, no sé. Parece que no es el momento para estar mostrando Donald Murphy. Yo creo que hacen estos realities porque los famosos no quieren ir a otra cosa, pero a lo de cocinar sí. Entonces, de pronto tienen como unas caripelas que no van a otro lado. No, y además no hay... Los famosos no tienen ficciones para estar tampoco. Claro. Ah, no tienen aguro, va. Igual esta gente, salvo Andrea del Boca y Damián de Santos, pero esto no... ¿Quiénes son? Esta Camila Holmes. Hay fotos, ¿eh? De esto. A ver. Camila Holmes. Información mucho, muy importante. ¿Quién era Camila Holmes? La ex de Rodri de Paul. Ahora modelo. La ex-ex, digamos. Ahí está. Camila Holmes. Ese es Gastón Edul. Gastón Edul no lo tengo. Es lo del fútbol. Sí, un chiquito del fútbol. Sí. Ah, Eliana Gersio, bien. Marcos Milinkovic. Eliana es como una superhéroe malvada. Eliana. Eliana Gersio, la señora Andrea del Boca me pongo de pie. Nacho Elizalde. ¿Quién es? El de Luso. El de Luso. Mirá, va a Vero Lozano. Que arriba. Que arriba, porque Vero es súper estrella de Telefesto. Es de Telefesto. Le debe gustar mucho cocinar. Es raro que vaya a Vero Lozano de participante y la conductora Aguanda. Sí. Sí, ahí hay un problema de jerarquías. De rangos. A ver, ¿qué más? De verdad. Un beso a Vero Lozano. Sí. Ahí está. Está Cande Molfese. Está Damián de Santo. Damián de Santo. ¿Le das un beso a Damián de Santo, Dani? Sí. A pesar de pelotaza, chiquita. Sí, sí, fue es vano. ¿Vos también te hiciste? ¿Le das un beso a Damián de Santo o no? No, no, no. Tiene que haber padre. Pues te digo, no. No. A tantos más. Vanessa. A Damián de Santo le daría un beso. Por la anécdota, ¿no? Yo si estoy aburrida y loca, sí. Ya dejé de besar por la aburrida y loca. Yo no sé si no. Ah, cierto. Che, y el jurado. ¿Damián Betular? ¿Qué es Damián de Santo? Ah, mirá. ¿Qué es Damián de Santo? No, porque me da un poco de impresión. ¿Sabes por qué no le daré un beso? ¿Por qué? Porque se me hace un poco a Sidney. Que es como mi hermano. Claro. Y entonces me da cosa. Hay un aire. Hay un aire. Hay una brisa. Un aire, un aire, un aire, un aire, chiquito. De Sidney de hace mucho. Bueno, el jurado es Betular, Maru Botana y Kristoff. ¿No está donato? Kristoff que me quiso levantar. Cuidado. Cierto. Porque tenés que probar lo que decís Damián y Vanessa. Pero si no yo acá digo, ah, me quiso levantar. Tengo capturas. Teni las tuve, las tuve en su momento. Mandar una prueba. ¿Tú las viste vos? Buah. Ah, me acuerdo de esto. Ya, díste. Cuidado, eh. Cuidado con lo que contamos porque podemos ir presas. Sí. Esto es televisión. Es televisión ahora. No te eches nada. Son las cinco. Yo me voy. Bueno. No, bancó una hora más. Me voy. Una hora más. Una horita más. Es nada. Te das, te hablas. No, bancó una hora más. No, bancó una hora más. Anybody else when I haven't got my own life figured out. Because when you're young or bored and 24 and don't know you, I know, but there's no hope and it's hard to come on age. I think it's a problem, but does it ever go away? I know I am so self-assist. I did, but there's no hope and I hope it's just a phase. It's all out for real. Oh, oh, oh. Oh, I could look for inspiration. Find it in the job of an English station. But what'd that be cheap and ill in for? And I could bet you don't believe me if I said it came from deep within me, but I promise you I'm telling you the truth. And I don't care about anybody else when I haven't got my own life figured out. Because when you're 24 and you're young or 40 and don't know you, I know, but there's no hope and it's hard to come on age. I think it's a problem, but does it ever go away? I know I am so self-assist, I guess, but there's no hope and I hope it's just a phase. I'll have growth. Well, I wish that I was comfortable in my own skin, but the whole thing feels like an exercise. And trying to be someone I would rather not be, I tried to second-guess if you would be approving. I find my life ever so moving, came wide-eyed and unassuming. Oh, okay. There is no hope and there's desperately, no hope and there's definitely no hope if you don't believe me. Oh, yeah, there is no hope and there's desperately, no hope and there's definitely no hope if you don't believe me. Oh, but I, I don't really care about anybody else when I haven't got my own life figured out. Because when you're 24 and you're young or bored and don't know you, I know, but there's no hope and it's hard to come on age. I think it's a problem, does it ever go away? I know I am so self-obsessed, I guess, but there's no hope and I hope it's just a phase. I'll have growth. No, I know it's a problem, but it never goes my way. I know I am so self-obsessed, I guess, but there's no hope and I hope it's just a phase. I'll have growth. Venga, líquido. Futurock. Futurock. Refrescante. Apostar la plata de tus viejos, no da. Apostar todos los días, no da. Perderte la juntada, no da. Viciar con las apuestas, no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo, no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué pasa en la calle, Hernán Nucera? Por ahora lo que pasa es frío. Viene mejor calle, guardadita, eh. Flor Jalfón. Y Nico Fiorentino. Un hincha de River. Amigo, ¿cómo le va? Buen día, ¿todo bien? ¿Cómo va? Buen día. Antes que nada. ¿Te ves con fe esta noche? Sí, siempre, siempre. Más con el técnico que tenemos ahora. Mirá cómo se te... De nuestro empresario, del que no da trabajo. Con Flor Gutiérrez. Él siempre fue contundente en eso. Siempre aportó, siempre puso el lado de nosotros, siempre pagó los sueldos. Bien, ¿quién tiró el chivo? La verdad que el empresario no dice, se lo merece. Lunes a viernes. De 7 a 10 de la mañana. Lo quiere muchísimo su jefe. Yo sí, sí, claro que sí. Sí, siempre se portó bien conmigo. Trabajo hace más de 40 años con él. Madrugá para que nadie te madrugue. Y aguanta Racing. Vamos todavía. Me gustaría titular este móvil con una frase que dijo el señor, que es Yo trabajo en un lugar donde gracias a Dios trabajamos. Porque imagínate... Futurock. Futurock. El atajo de tus días. Futurock. Futurock. Soy el que se dio cuenta, que tanta experiencia, de nada sirvió. Y hoy, 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 me vengo a dar cuenta, que la consecuencia, somos nosotros. Todos. La vida sabe bien. Si te acabas de ir, tengo ganas de verte. Si el playa no es con vos, poco me divierte. No hay fiesta, no hay lugar, no hay otra gente. Si no estás presente. Porque el amor me hizo un favor Me trajo la escalera de tu balcón Soy tu Romeo en esta versión Oh mami no Porque tu beso encuentra el sabor Me tomo tu veneno y muero por dos Bailando el son de nuestra pasión Ya mira, mira y es que tu cintura, qué hermosura Tu cuerpo y tu boquita a mí me sacan la locura Yo necesito tenerte, mirarte de frente Y decirte a los ojos lo que se siente Mira, mira y es que tu cintura, qué hermosura Tu cuerpo y tu boquita a mí me sacan la locura Yo necesito tenerte, mirarte de frente Y decirte a los ojos lo que se siente Mi amor Ella sabe bien si te acabas de ir Tengo ganas de verte Si el plan ya no es con vos, poco me divierte No hay fiesta, no hay lugar, no hay otra gente Si no estás presente Porque el amor me hizo un favor Me trajo la escalera de tu balcón Soy tu Romeo en esta versión Oh mami no Porque tu beso encuentra el sabor Me tomo tu veneno y muero por dos Bailando el son de nuestra pasión Ya mira, mira y es que tu cintura, qué hermosura Tu cuerpo y tu boquita a mí me sacan la locura En las butacas del teatro La cita es este sábado 24 de agosto 20 horas en el centro ¡Cultura Conex! Conseguí tu entrada en ccconex.org Últimos descuentos para los socios de la comunidad Así que no te olvides de pedirlo comunidad.futuroc.fm Vanessa se está poniendo desodorante No se puede hacer un venete así Furia, bebé Tres mujeres con una sola especialidad Encontrar belleza en tus pesadillas Aire, poné al aire como nos hablas No me bosteces Les digo una cosa, ¿eh? ¿Qué? No me bosteces en la escuela de Mostra Me pare y me boste Poné como nos hablas como si fuese un aeropuerto De una estación de micros de la Lucila Danila, por favor, al aire, Danila No, pero esto era por 10 de volumen Bueno, chicos, esto es peor escenario posible Una columna que viene salvando vidas desde 1994 No salvó a la persona de las noticias ¿Cuál era? La del oso, che Ahí está Sí que la salvó No, la anaflaxia no Ah, eso no ¿Por qué? Porque no vio este programa Perfecto ¿Es la que te piden en el subte, Male? Esta me la piden mucho en el subte Y también me la piden mucho en la puerta de la... De la radio De la farmacia ¿Cómo sobrevivir a un psicópata? Ah, bueno, 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 bueno Y esto te digo que... Esto se precisa, pero te diría que está en el top 5 de precisiones de esta columna Porque hay muchos, ¿eh? No sé la palabra de la precisiones De necesidad De necesidad Hay muchos dando vueltas Cuidado Sí, hay muchos Cuidado de la bombachita ¿Cómo reconocer a un psicópata? ¿De qué era esa cortina? Pimbotiqui Pimbotiqui Encanto superficial Los psicópatas suelen ser encantados Sí Sí Usan una máscara, lo que se llama una máscara En la personality Sí Claro Para parecer simpáticos y agradables Yo te quiero ver Facilitando la manipulación futura O sea, lo primero que hace un psicópata es... ¿Cuándo es psicópata? Seguro Ojo, ¿eh? Pero además era muy... De hacer volteretas para llamar la atención Batman Lo mismo que hace un psicópata que llega acá y te dice Ay, qué linda que estás, qué linda que sos Tomate un mate conmigo y unas medialunas Sí Creo que conocí hace poco uno ¿En dónde? En un kiosco ¿Qué te dijo? Venía como a pelear ¿Viste? Una cosa que tenía una energía horrible ¿En un kiosco peleás? Sí, en un kiosco de los míos Ah, pensé que en un kiosco real Un kiosco Un chocolate No, 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 no Y dijimos, no, esta persona tiene un problema No puedo dar más de alto porque es muy poco Hay que reconocer a los psicópatas como si fuesen extraterrestres invadiendo la Tierra ¿Entendés lo que te digo? Son gente de otra especie Sí Y hay que reconocerla, discriminarla, aislarla Sí, o pararles el carrito Yo caigo siempre Danila, vos caes siempre, yo también Yo caigo siempre Pero... De una manera... Sí, sí, sí Porque para vos... Pero de lleno Danila no concibe que existe la maldad en el mundo De las cosas La da, la da, la padrina, toma, por favor No, pero de inocente que es Yo pienso que si alguien tiene buena onda, tiene buena onda Claro, esto a mí me pone loca la cabeza Ah, es verdad, vos crees... A vos te dicen una cosa linda y te la crees No, ella dice... No, no es que pienso... Si alguien viene y hace tipo... ¿Crees que es buena con vos? Creo que tiene buena onda Hola, ¿cómo estás? Sí, a Danila se muere de amor ¿Eso te parece que es buena onda? No sé... No, bueno, así con ese tono raro Pero es alguien... No sé, como una cosa... ¡Hola, eh! No sé, Charlema ¿Querés un mante? No sé, yo tipo... Sí, dale... ¿Vos crees que compras? Sí, es verdad, Danila ¿Por qué voy a pensar lo peor por esto, Danila? Bueno... Hay gente que tiene buena onda Pero en la comisura de los labios O en el rabillo del ojo Podés ver un gesto... Eso también te da la edad, eh No son arrugas No, digo que Danila no se da cuenta Por más jovencita Ah, como que Danila es joven, eh Baja Sí me pasó con una persona Que tenía un exceso de buena onda Y a mí ya me había parecido En un momento... Acabaramos Pero no es que era buena onda... Tomemos un mate Era... Demasiada buena onda, Covarricks Un... Un esfuerzo... Sí Excesivo A ver... La Mona Jiménez La Mona Jiménez me escribió acá No, otra persona de... Da un ejemplo nuestro ¿Está bien mi ejemplo? Sí La Mona Jiménez puso Yo no sé quién es la persona, pero... Sí, sí, sí Como era una cosa... Una cosa muy... Muy corrida Como... Ya... Genera sospecha A mí también una vez me pasó... Me generó sospecha Y después... Se confirmó Claro A mí me pasó con... Con Lea Que nos hicimos amigos de una gente Y que... Una pareja Sí, y que... De repente... Los conocíamos hace muy poquito Y de repente... Ellos hacían cosas de alguien que eran muy amigos Nosotros decimos... Nosotros decimos... Pero no pueden... Pero que esta era una pareja que conoció los nombres... Ya sé... No puedo dar más datos... Pero una pareja que conocimos en unas vacaciones... Bueno, pero ahí ponele... Y de repente volvemos a Capital... Y enseguida ya querían armar todo tipo de cosas... Como si fuésemos mejores amigos... Esa gente sola es otra cosa... Y pero... Somos gente muy grande... Para que... Entendés... Es que es sospechoso que alguien tan grande... No, no, yo no... Más chico por ahí... Tenés más tiempo además... A una vez no tenés tiempo para hacer... Amigos nuevos... No te respetan... Exceso de buena onda... No, vos tantos planes... Claro... Exceso de buena onda como... Vamos a cenar el viernes... Y vamos al teatro el martes... Y el jueves... Pará... ¿Cómo vamos a vernos tanto? Yo no me veo... Yo no me veo tanto ni con nadie... ¿Entendés lo que digo? Pero ahí... Es una cosa de no respetar tu tiempo... Pará... Pero ahí es gente... Para mí eso es gente sola... Cuando hay ya una cosa de conveniencias raras... Ahí ya para mí es... Es Corrie, ¿me entendés? Esta gente quiere ser tu amiga... Él era arquitecto y la chica era abogada... No hay nada... Pero demasiado... Bueno, sí... Es gente corrida... Se confirmó a Anila igual después... ¿Qué cosa? Ah... Que eran psicólogos... Bueno, no se puede contar nada en esta columna... Ay, me encanta contar... Me encanta esta columna de la psicópata... Tenemos para charlar miles de horas... Chicos... Mucha buena onda de golpe... Es... Psicópata... No, ya no suscribo... Ya no suscribo... Yo tampoco... Yo soy muy buena onda... En principio... Vos sos un psicópata, chiqui... Diego, es re buena onda... Y no es re buena onda... Diego es honesto... Cuando está con cara de culito... Está con cara de culito... Y cuando está contento... Está contento... Está bueno eso... Claro... Si no tienen un... Buenas, buenas, ¿cómo están? Es horrible... Eso es un psicópata... Eso es un psicópata que haces... Pero no, no, no... El personaje buenas, buenas, claro... O la gente que te ve, claro... Y todo el tiempo es un halago constante... Pero ya nos conocemos... No hace falta... Tranqui... Atención para reconocer al psicópata, eh... Atención... Desprecio por la autoridad... No le gusta que le digan nada, eh... No le gusta que le critiquen las... Yo voy a poner unas cruces a una persona... O unos cuantos ahí de eso... No sé... A mí la autoridad no me gusta igual, eh... Y vos, Daniela, también... No, no, no... No es... A mí el tema jefes no me gusta... Me complica... Te revelás... ¿Se puede ser amigo de tu jefe? He hablado mucho en terapia... No, no se puede ser amigo... Yo lo que siento es... Eh... Que... Yo trabajo con un montón de lados... No solo acá, eh... Yo trabajo con un montón de lados... Vos tenés un montón de laburo... Yo tengo un montón de laburo, eh... La verdad, la verdad... Yo tengo un montón de laburo... No, veo mucho lo hice... Y en general... En general lo que yo hago con mis superiores... Claro... Es decir todo que sí... Y... Buscarle la vuelta, Dani... No es verdad, no es verdad... No es verdad... No es verdad para nada esta línea... Unos líos... Eh... Pero... ¿Psicópata qué? ¿Dice todo que sí o que no? No... Desprecio por la autoridad... No... No va a respetar los rangos... No va a respetar los rangos... Comportamiento... No rebelde sino loquito... Esto es muy clave... Comportamiento delincuencial en la infancia... ¿Delincuencial? Sí, sí, sí... ¿Mata un gato a la infancia? En la infancia robó... En la infancia mató un gato... En la infancia... Eh... Le pegó... Acuchilló a la abuela... No, no, no... Pero eso es un montón... Yo tengo dos de tres... De la que dijiste otra vez... ¿Vos fuiste delincuente en la infancia? Le muestro la mano que no tengo nada... Me dice... No, no, la otra mano... Ah... Ahí vienes a hacer un truco de magia, chiqui... Y... Podría ser... Y me dijo... ¿Te estás babando? Me dice... Sí... Perdón... Le pedí perdón... Me dice... No podés entrar nunca más a este kiosco... En el kiosco que estaba enfrente de mi colegio... Tiene razón... O sea... Que el kiosco que todos iban... No... El colegio, chiqui... Qué vergüenza... Se fue llorando... Me dice... No quiero... No quiero... No... No, no... Muchos amigos... Es un montón... Volvíamos juntos en el colectivo... Se fue solo... ¿Pero qué edad tenía? Colectivo... Ya gente grande... Y éramos... 12, 13... Y tanto lo angustió... El pelotudo de 13 años... Porque... Te derrumbaste un caramelo... No le des más bolillas a ese chico... Y no fue ese co... Ese... Fue hace 15 años... Por bastante tiempo... Me sentía como manchado... ¡No! Dan un abrazo... Chicos... Los dramas de la vida, eh... Dramas de la vida... Un abracito... Y... Listo... Curado el trauma, eh... Curado el trauma... Listo... Ine tiene un poder... Así, acá... ¿Cómo se acuerda? ¿Ves? Los psicópatas como te hacen... ¿Quién fue él? Los psicópatas... No te digo... ¿Cuánto estaba un chique... Cuando vos tenías esa edad? Ay, no me acuerdo... 20 centavos... Era centavos seguro... Sin centavos... Contradicciones y culpa, eh... Chiquito... Vos estás en la mira... El segundo punto que... Te ponés cruce... Muestran contradicciones en sus palabras... Y se molestan... Si no superas sus manipulaciones... Acusándote de ser sensible o de no olvidar los problemas... ¿Cómo? ¿Qué? No olvidar los problemas, no entendí... Claro... Estamos todos acá... Bancando de la psicopateada que le hizo el chiquito a su amigo... Sí... Que quedó mal... Quedó traumado... Y nosotros decíndole... Era un pelotudo... Era un pelotudo... Dije el pelotudo de la televisión ahora... Qué sensible de mierda... Ahí está... Nosotros estamos construyendo un psicópata en el chiquito... Ah... Formas de protegerte de un psicópata... Entonces... Evitar interactuar y mantener límites en los claros... Los límites claros... Como hizo tu amigo que dijo... Yo... Como no... Te pongo... Tres cruces, eh... Yo no viajo con más... En Bonte y con vos... Tres cruces... Yo esto hago, eh... A ver... Yo también... Con gente... Con gente que psicópata no... No puedo... Y no... No le... No le hablo más... Yo saben que tengo una... Vos sabés de quién estoy hablando... En nuestra... Te das cuenta con mi mirada... No sabe, Vanessa... Sí, sabe, Vanessa... Estaba perdida que el chiquito robando un chicle... No, está... Acá... No, acá se ve mucho... No te puedes... Hablan... Chiquitinas... Eh... Yo tengo una DVD por The Crazy Ones... Ustedes saben... Ah... Sí, 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 sí... Ay, no, a mí no me da miedo... Me da como medio... Ay, esta persona... Pobre... Loca... Sí... Debilidad por The Crazy Ones... No, a mí me da miedo... Yo digo esto... Esto no hay manera que salga bien... Prefiero... A mí lo que me pasa es peor... Miedo y bronca me da... Sí, me da bronca... Sí, lo tuyo es más excesivo... Más excesivo... Primero miedo y después bronca... La gente loca es como... Ay, qué bronca... Estás tan loca... La concha de madre, cha... ¿Cómo te pasa eso? Es gracioso... Está re bueno... Es mucho más sano que lo mío... Sí, es mucho mejor lo tuyo... Yo ya... Es como una abrazada... Y así vamos tipo... Y vamos de la mano... Las locas y los locos bailan... ¿Viste? Y yo estoy cruzando la calle... Sí... Vos no te parecís tipo... No, adiós... No, adiós... Bueno, chicos... La vida es muy corta... Para estar pelotudiendo... Sí, sí, sí... Busca ayuda y establece un plan de seguridad... Bueno, esto ya se puso dark... Sí... Acá cuando se pone dark... Sí... Esto ya es otro tema... Beberreno... Sí, acá medio berreno... Confía en tu instinto... Esto es así, Danilo... Como te pasó a vos antes... Que vos al principio decís... Acá es algo raro... Pasan dos años y decís... Sí... Yo sabía... Mirá, a las otras ni nos digan... Pero también... Pero también sucede... A mí me ha pasado esto con... La imagen es que pone Voto... Voto está bien encontrando psicópatas... Esto es muy psicópata... Muy bien, Voto... ¿Qué hace? Pega la mesa... Pero muy... A mí me... Yo no tengo tanto lo del... Eso me pasó una vez... El radar... De darme cuenta... No, no tenés el radar... Después muchas veces es como... ¡Ah! Se vamos a bajar de amigas... Y después... ¡No! Pero vos me decís... Estás una hija de puta, ¿eh? Y yo tipo... Nada, te pareces... Yo soy buena en darme cuenta... O no, yo lo he dicho varias veces... También... Nosotras tenemos el alma... Sí, sí... Los codos con una rajadura... ¿Ser agresivo o pasivo es psicópata? Sí, chiquita... Sí, claro... El tema es con quién... Porque si vos estás en desigualdad de condiciones en términos de poder... Estás en un rango muy inferior... O sea, con mi ley... No hay manera que vos seas psicópata con mi ley... Se cancela... Sí... Pero por ahí tiene algún psicópata... Los padres lo trataron re mal a él... Supuestamente... Pero hoy... Es una víctima, entonces... No, pero por más que sea una persona del primer alto... Puede tener a sus psicópatas atacándolo... Pero hoy... Con Dieguito... Miley Dieguito... Vos podés ser psicópata con mi ley... ¿Qué será? ¿Qué será? Llegamos a límites insospechados... De análisis... De imaginación y análisis... Prepotencia, eh... Atención... Tiene un sentido exagerado de superioridad... Y solo valoran a quienes pueden elevar su estatus... O sea, todos los demás son porqueritas... ¿A qué le sirve? Es todo mi ley, eh... Sí, claro... Sí, mi ley total... Todo... Le chupa un huevo a todos... A ver, le interesa a lo del chiquito este... El de Twitter... Un amigo... Un gran amigo... ¿Eh? Amigo Nack... Dijo que era psicópata... Que es un chico que es el doctor en la cabeza... Ah, bueno, perfecto... Doctor en la cabeza... Emociones superficiales... No experimentan emociones profundas... Ni reaccionan como la mayoría ante situaciones graves... El psicópata está como... Frío... Frío... Glodamiento... Ah... Ay, eso qué feo... ¿Se murió tu perrito? Ya lo sabía yo... ¿Te acuerdas que una me dijo? Bueno, ahora los cuentos acá de cada cosa... No, no, sigamos... Porque si no... Me fui acordando de todos los psicópatas de mi vida... Este coso... Eso está mal... Pero a mí me da... Me gustaría sufrir menos... La verdad... Igual sufrís... Ser un poquito más psicópata... Sí, que me chupe un todo un poquito más un huevo... Esta gente que es súper de amianto... Ningún problema... Y triunfa, ¿eh? La vida... Se va a la casa... Mira, Friends... Le importa un huevo... No importa nada... Les va bien, ¿eh? Les va bien... ¡Sí! 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 ¡Ay, chicas! El psicópata que finge que le importa... Y le sale bien... Y mejor le va todavía ese... Ese capo... Toda la televisión argentina es eso... ¡Ah! 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 Menos socios del espectáculo... Menos la gente de socios que compañeros... Eso decimos ahora... Ojalá... Después nos llevamos cada desilusión... Después ya igual... Esperonita... No, le voto a mi ley... El psicópata... El psicópata... Miente mucho, ¿eh? Miente mucho el psicópata... Sí... Y no te das cuenta... Y no te das cuenta... Y también esto es parte de lo que se llama... El gaslighting que... Que tanto... ¡Oh! Sufre Vanessa de mi parte... Sí... Que el gaslighting es muy propio... Es una actividad muy propia del psicópata... Que es hacerle creer a otra persona que no... Que no está... Que lo que ella experimenta... O esa persona experimenta... Vive... No es real... No está pasando... Sí... Yo... No hago a sliding... Pero es como que... Viste alguien que dice... Eh... No, pero yo... Eh... Yo estudié toda la semana... Eh... Yo sé mucho... La verdad que yo no te vi estudiando nunca... No, pero si me viste... Estuve sentada en la mesa estudiando... Yo no te vi estudiando nunca... Nunca estudiaste... O sea que... Eso para vos es estudiar... ¡Ah! Sí... Es hacer sentir loco al otro... Hacer sentir loco al otro... Es horrible... Así es lo que se la gente de verdad... Pero claro, Danila... Por eso hay que... Conversar cuando te sentís así... Tienes que ir a hablar con una amiguita rápido... Sí... Y chequear... Ir chequeando, eh... Están muchas cosas... No se quedan solistas con esto... Es interesantísima... Interesantísima... Eh... Chicos, hasta acá llegamos me parece... Ah, bueno... Quiero que haya segunda parte... No, no, no... No, a ver... Um... Noticias, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Mar de fondo No caeré en la trampa Llámame pronto Acertijos bajo el agua Si algo cedes Calmaré tu histeria Con los dientes Rasgaré tus medias Signos Mi parte insegura Bajo una luna hostil Signos son Signos Poniendo fisuras Figuras sin definir Signos son No caeré en la trampa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 a Escuela de Mostras o bien llamado Gati Video. Hoy tenemos, por supuesto, en nuestro portarretratos divinos que nos ha mandado nuestro Silver Daddy a Guandanara. Tenemos, por supuesto, todo vendido, lo que es pelo, make-up, dientes, ropa. Me viste, no sé si voy a decir cocoliche porque hace mucho que no voy a buscar ropa. Me viste a alguien que no les voy a decir quién, me desviste. El socio. Por supuesto, los dientes son de colon. ¡Bravo! Y el maquillaje de efectos especiales, tren. ¡Tú no! Por supuesto, también agradecemos a todas las flores que nos han mandado, que un poco son para todas, chicas, si quieren se pueden llevar algunas flores. No, tranqui, tranqui. Bueno, está bien, me las llevo todas yo. A la familia Calabromas, por supuesto, como todas las tardes. Y a Sofovich, no el finado, le mandamos un besito al cielo, sino el de que está en recuperación. También, como siempre, Fabio Cuccini está tratando también de que yo lo nombre, pero no lo voy a nombrar porque no... Ya lo nombraste. Pero no con un besito, no con un besito. Estaba viendo el otro día mi programa favorito, SD. Sí. SD se llama ahora. Está bien. Saco el termo para... Es más triste, es más triste, es más triste. Mirá, 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 el plano está yo hablando así, vos sacándolo de abajo. Es hermoso. Y además, mirá, queda en un vacío existencial, que es ni en un plano ni en el otro. Está en un hueco. Me encanta, chicos. Eso se llama multiverso. Sí, sí, multiverso total. O, este, la cámara tiene poco rango. Muy bien. Mirando mi programa favorito, Socios del Espectáculo, me topé con una frase, después les voy a decir quién la dijo, unos hermanos que estaban peleando a todo lo que da, unos hermanos que se odian y no sé qué. ¿A vos te parece estar revelando eso, los trapitos al sol? Otro tema. ¿Los pimpi? No. Los pimpi se quieren. No sé. Ahora te digo quién. Y peleándose con el hermano, no sé qué, diciendo que era un agrandadito, el otro hermano, dicen, esta frase que yo me la voy a tatuar, mirándome, dice, las estrellas están en el cielo. Y en Suecia, por Roxette. Agregó. Linda frase, ¿entendés? Las estrellas están en el cielo. Y en Suecia, por Roxette. Decía que era un chiste. No, no, lo dijo. ¿Saben quién lo dijo? Tipo aro, aro, aro en el cielo. No. ¿Tanto con Roxette? Pero además genial. Y lo dijo en serio. ¿Lo podría decir de vuelta? Pero por ahí ponele un efecto para que se entienda, porque es profundo, de verdad. Sí, es fuerte. Las estrellas. Las estrellas están en el cielo. Y en Suecia, por Roxette. Impresionante. Tommy Dente, che, hablando del hermano. Aplaudí a Hugo. Por eso, porque realmente, Tommy, el peleado con el hermano, un drama familiar horrible, realmente lo que hay ahí. ¿Y llegó a esta conclusión? Qué buena frase. Qué maricona, qué lindo. Roxette. Bueno, así que yo voy a analizar esta frase que tanto me pegó. ¿Por qué no es martes? ¿Por qué no el jueves no analizo las mejores frases motivadoras? Ay, qué bien. Esto es la columna de hoy. Del universo. Muy bien. ¿Qué te pasa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaría? ¿Escuela de Muestras cómo va a ser? No, la frase no será mía, pero el análisis lo es. Mi know-how va a estar presente. ¿Y cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? ¿La columna se llama? ¿Cómo la buscan en YouTube? En este momento ponen... Estás de célebres, ahí ya te pusieron. Sí, sí, pero la de YouTube, que le ponemos el clickbait, que puede ser el clickbait que hace tipo una cosa... ¿Me chapeó Wanda? Es muy fuerte. No, fui a la secundaria con Wanda. Sí. Así que a partir de ahora me tienen que poner acá abajo a qué hora dije el clickbait, que es nuestro secreto, nuestro pequeño secreto. Fui a la secundaria, por favor, con Wanda. Después vemos, lo ponen ahí en YouTube. Entonces, ¿está bueno memorizar estas frases? ¿Qué voy a decir ahora? Porque también para dar una mano. Yo puse algunas que me parecen correctas, que las voy a analizar, y otras polémicas. Son muy famosas. Mira, por ejemplo, esta. No hay que ir para atrás, ni para darse impulso. La conozco muchísimo, estoy de acuerdo. ¿Te acordás quién la dijo? ¿Quién la dijo? No sé, ¿tenemos alguna foto? A ver quién la dijo. No sé si le será la foto correcta o no. Tienen que decir. ¿Lo dijo esta persona? Sí o no. A ver. ¿Lo dijo Taki Natalí? ¿Lo dijo Taki Natalí? Siento que no, ¿eh? Siento que la dijo más Descartes. ¿Vos? ¿Te dijo que no es Taki Natalí? Sí, yo siento que es como desde antes que ya naciera esta frase. Pero es parecido, porque lo dijo el Lao Tse. Es parecido. Qué buen delineado que tiene ella, che. Que no, como la quiero Taki Natalí. Tiene los ojos negros directamente. Sí, sí. Tanto pupila como... Son dos hendiduras hermosas. Sí, sí. No, me encanta la Taki Natalí. Está de línea. Y muy buen corrector ojeras. Nada tiene. No debe tener ojeras. Nada, 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 che. ¿Seguirán con Ricky Maravilla todo esto? Me parece que no. Se pelearon. Bueno, muy bien. Lo que digo, esta no me gusta mucho. No hay que ir para atrás ni para darse impulso. Sí. Porque es un poco... No, y además todo el tiempo para adelante. Para frente, para frente, para frente. Chicos, no, aflojes. Qué cansancio. Qué cansancio. Bueno, pero... Se puede ir un poquito así para atrás. Un poco de vuelta, sí. Los domingos, los domingos. O quedarte en el lugar. Quizás no es de ir para atrás. Es de quedarte un poquito en el lugar. Sí, descansar. Acá la gente dice Moria, Moria, Moria. No, ¿cómo va a ser de Moria, chicos? Solita Silveira. Vayan poniéndole chat de quiénes son. Tengo otra muy hermosa. A ver. Va, también para discutir. Todo acá es discutible. Es de debate. Sino que de frases, la columna. Da la sensación de que estás... No es de frases, la columna, por eso lo digo. La columna no es de frases. Es analiza, polemiquiza. Polemiquiza. Solo imagino... Che, póngame una música, por favor. Una música intelectual para que le vante estas cosas que están haciendo. Más tipo clásica. Claro, más de esta búsqueda. Solo imagina lo precioso que puedes... No, con este... Sí, ya. Fuerte. No, borracha no. No. Solo imagina lo precioso que puedes arriesgarse y que todo salga bien. Linda, ¿no? Sí, pero me fantasiosa. Fantasiosa. No, no. Que todo salga bien, no pasa nunca. La dijo Mario Benedetti. ¿Le salió todo bien a Mario Benedetti? No. ¿Por qué no? Next. Chao, dame una respuesta. Voy cachando la que no va. Tengo foto con Mario Benedetti y la puedo traer mañana si quieres. ¿En qué contexto, amor? ¿Cómo foto vos con él? Sí. ¿Por? Fui acá a firmar un libro una vez. ¿En qué año? Y yo tenía 15. Ah, ¿y qué tipo de 100 años de soledad? No, esa no es de Mario Benedetti. Esa es de García Márquez. Benedetti es el de... Esto corte. Se encuentran, se chapan, se sienten, se lamen. Se caen por una cama. Mi cómplice y todo. Sí, 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 sí. Bueno, ¿y era buena onda? ¿Te dijo solo, imagina lo precioso que puedes arriesgarse y que todo salga bien cuando te filmó el libro? Sí. Yo fui con mucho escote. Después en la foto lo van a ver. ¿Sí? Ay, por favor, la foto. Es un tipo grande y vos poniéndole las tetas en la cara. Qué fuerte. Desubicada. No, cuando tenés 15 años y no te das cuenta de que tenés tetas, ese conflicto. Sí, o no te das cuenta cómo te vestís. No, pasa nunca. Sí, yo me ponía unos vestidos. Yo salía en Corpiño Plateado a bailar. Está muy bien. Sí. No, no, cuando tenía chiquita. Che. Otra frase, ¿eh? La vida es un 10%. Esto tiene varias partes porque esta es la primera. A ver. La vida es un 10%. La vida... Ponémeleca. Ponémeleca. La vida... Mucho. Ay, todo, todo puso al mango al revés. Está bien, está bien. La vida es lo que sucede. No, te pones nerviosa. Estoy tentada. La vida es un 10% lo que te sucede. Y un 90% de cómo reaccionas a ello. Estoy de acuerdo con esto. Estoy 100% de acuerdo. Estoy de acuerdo con esto. Hoy venía manejando. Estoy de acuerdo con esto. Estoy muy de acuerdo. Se está polemizando, ¿eh? Básicamente leemos las frases. Estoy de acuerdo, ¿no? Con lo que leo. Estoy muy de acuerdo. ¿Te gusta? Yo venía hoy... Manejando. Manejando el... Sí. El kiwi se llama. Se llama el kiwi. El nuevo cero. El nuevo cero. Y tenía unos problemas. Tengo unos problemas de trabajo. Nada grave. Decís de trabajo, chicos. Si no está que no sea de salud... Bueno. Ay, bueno. Pero sería la vieja chota. ¿Quién te quería? Esta es la línea del programa de ahora. La nueva línea es esta. No. No me puedo. No. No lo dijo de verdad. Es que es verdad. Es que es verdad. Es que es verdad. Es verdad, loco. Es que es verdad, loco. Lo que importa es la salud, loco. Yo se venía pensando en eso. Y dije estas frases de... ¿Saben quién la dijo? A ver, ponemos una foto. ¿Se la dijo o no la dijo esta persona? A ver. ¿Iripino? La dije o no la dijo. Iripino. Para mí sí, ¿eh? ¿Vos? Sí, para mí también. ¿Para vos, Chiqui, la dijo o no la dijo? No, dice Chiqui. No, la dijo Charles Winton. Ah. Ah. Casi, casi, casi. Un par de Jotas. Casi. Muy bien. Bueno, sí, siguen, ¿eh? Esta me gusta también. A ver. No sé si crees que te des. A ver. Nunca. ¿Llorás, Vanessa? Me siento. Nunca deje que es miedo a perder ti. Es muy parecida a la de, a la anterior. Sí. Che, no te escuché. Es parecida a la anterior, a la de que salga todo bien. Imagínate sacrificarlo todo. Sí, es lo del miedo. Es lo del miedo. Yo hago muchas cosas. Viste que hoy, no sé si notaron, porque Inés estaba atenta. En un momento estaba desenchufada la porquería esta de la... Zapatilla. De estas zapatillas. ¡Cuidado! ¿Qué? El café. Estaba vacío, estaba vacío. Esa zapatilla es peligrosísima, es re berreta. Es ilegal, ¿eh? Y nadie la quiere tocar. Y yo la toqué, como la estoy tocando ahora, y me agaché y la enchufé. Y me superpare y dije, no, es que no tengo el miedo a nada ya. Llevo un momento. La acabo de tocar. ¿Sabes qué? La acabas de levantar como nadie ha levantado ese... No, chicas. Es que no dejo que el miedo a perder me impide jugar el partido. Igual no me... Es un portal al infierno esas zapatillas. También ahora ya no tiene el cartel que tenía antes que decía, da patadas. Da patadas, decía, da patadas. Igual no te juego un partido de nada. De nada. De nada nunca. Y ahora voy a hacer las polémicas. ¡Ah! ¿O quieren que siga con las que de acuerdo o no de acuerdo? No, yo estoy para las polémicas. Estoy para que pase algo en esta columna, ¿eh? Esta polémica explota. A ver. Yo te hago así también con esa niña. Frases polémicas. Vale más actuar. Atención, por favor. Atención, por favor. Vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello. Atención. Vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello que arrepentirse de no haber hecho nada. Se necesita esto en aeropuertos y estaciones de micro, ¿eh? Unas frases alentadoras, motivacionales. Por favor, chiqui. Este efecto hermoso. Poneme este efecto. Se rompió todo. Sí, se rompió todo. Poneme este efecto de... 23.50 de riesgo del micro de Pinamar por la Barcelona número 14. Y hasta... Es igual. No me gusta que le digan darse, ¿no? Sí. Entonces es un micro. El programa de hoy se llama... Anunciamos... Anunciamos el partido de micro, micro mar. Partida Miramar a las 0.27 minutos. Y recuerden que... Vais de más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello que arrepentirse de no haber hecho nada, ¿eh? Esto tendría que estar en los... Tendría que ser por ley, ¿eh? Tendría que estar por ley. Por ley. Yo pensé ríe la señora del mío. Pero no. Estoy estúpida porque cuando leo la frase me río. Una actriz de tantos años. Sí, una actriz de tantos años. Me río de la misma pavada. Por ley tendría que pasar una frase motivacional por la... Cada tanto. Sí, o cada tres anuncios de llegar. De parte mucho. Pero sí, había un anuncio. Son como 7.000 frases por día. Hace medio millón de años que no voy a retirar a ningún lado. Agradecele a Dios. Sí, agradecele a Dios, Daniela. Agradecele a Dios tu vida. ¿Están yendo mucho a retiro ustedes? No. Yo fui a Rosario la vez en retiro, perdí el micro. Llegué a Laguna. Ya les conté el cuento. Fue peligrosísimo. Chiquis, si querés ponerme otro efecto, yo veo que me inspira. Ah. Esto es simplemente un freak de Almagro. Sí. Te parás en la esquina y aparece un freak de Almagro hablando así. Lo normal no es algo a lo que aspirar. Es algo de lo que debes huir. Ojo, ¿eh? Me gustó o no. La primera vez que me gustó, ¿eh? ¿Saben quién la dijo? ¿Quién? A ver. ¿Quién la dijo? No, no la dijo Marino Calabro. La dijo Jodie Foster. ¿Pero Jodie Foster? Es piola Jodie Foster. Es piola la mía. ¿Les cae bien Jodie Foster? Sí, a mí. ¿Les cae bien Jodie Foster. ¿Tenés foto con ella también? No. Otra. Esta sí, entonces. Me encantaría, ¿eh? Le pedí fotos a Jodie Foster vos y la ves, sí. Ay, yo soy re vergonzosa. No, no te puedo creer. 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 Sí, sí. Qué mentirosa. No. Bueno, a ver qué me tira esto. ¿Qué me inspira esto? Re falsa. Dale. Como interesar un amor. No es un problema grave si no lo conviertes en un problema grave. Esta es tuve a pensar en el auto, callate. Es de una película. Abierto, abierto hasta el amanecer la película. No sé si es porno. No. Será, ¿cómo se llama? No será la de, me parece que es la de... Abierto hasta el amanecer, mucho sexo gay. Mucho sexo gay ahí, ¿eh? Me gusta, no es un problema grave. Ustedes vayan anotando en las casitas, porque estas por ahí les sirven para motivarse en un momento, ¿eh? No es leer frases esta columna. Es la tercera vez que aclarar. No, ¿por qué? ¿Qué dice el chat? ¿Que está bien o que es frase? El chat está estallado. Dice la puta madre. ¿La puta madre qué porquería? Ah, no. Ah, no. Jajaja está bien, ¿no? Que te sé que chantas. Llamamos Vanessa. Están drogadas. También puede ser... Están drogadas hasta ahora ya, chicos. Que se pueda... Gracias. Gracias. ¿Estas frases bordar en almohadones? Ay, qué lindo. Pero me parece que van las de... Ah, que esto es caro, ¿eh? Más de en inglés. Las de almohadones, medio en inglés. En español dan medio mugre. ¡Ay, bonita! No, da medio mugre, larguísimo. En inglés da como sweet home, home. Home, sweet home. Home, sweet home. Esas son lindas. Igual si vos tenés que poner un cartel en tu casa que te diga que esa es tu casa, hay unas problemáticas. Home love. Oh, alcoholismo. Home love love. Ay, qué plomazo. No, y hay unos que son así y tienen todo chiquito. Rieco, rieco, rieco. Rieco, rieco, rieco. Bueno, seguimos con esto que tiene un pico de rating total. Sí. Y ya vamos con las finales. Está Mesoulán de estapando champagne en pelotas en el patio. Es un desastre lo que estamos haciendo a nivel pico de rating. No, a Piquel pico de rating. A Piquel de rating. ¿Estamos mirando, Inés? Sí. Muchísimo, claro, toma. Está Mengolín y Simbambacha en la parada colectiva. Qué lindo que se vayan sacando la ropa cuando se suben los casas. Se vuelven locos por ahí. Por la letra K. Sí. La vida. Mirá. Sí, te escucho. La vida es una aventura. Atrévete. Poco esa, ¿eh? Sí, yo. Pero ¿saben quién la dijo? Qué atrevida. Qué coraje. Qué coraje. ¿Sabes quién la dijo? ¿Quién? Teresa de Calcuta. Ninguna aventura. Ninguna aventura. Ninguna aventura escribió esta mujer. Vos sabés que no. Va, digo yo, pero. Le decía a los enfermos que no fueran al hospital. ¿Por qué? Por mala. Que rezaran. Por mala. Qué jada puta. Sí, que no aborten y un montón de cosas más. Bueno, que no aborten más vale. Ya sepas. ¿Te acuerdas que Anticondén era un chico? Ay, era como decir la mejor actriz, Norma Leandro, la mujer más buena del mundo, Teresa de Calcuta. Y era malísima. Era malísima. Le decía a los enfermos que tenían que sufrir. Para estar en el reino de los cielos. Sí, en el reino de los cielos. Bueno, así es, chicos. No le den bolillas. Rompan todos los pósters que tengan en casa de Teresa de Calcuta. Cuidado que van a bajar este video, que sale carísimo. ¿Te parece? ¿Sí? Sí, la queremos mucho, Teresa. Qué bárbara. Qué es un amor. Y dice un montón con la gente, mucho más que los que saben. Teresa, Teresa, Teresa. Después sigue, sigue. Me voy con la última, checa, ya. A ver, con esta no vamos, dale. La mujer, que no requiere de la aprobación de nadie, es la persona más temida del planeta. ¡La puta madre!